Ian, ¿estás para romper el hielo? Yo uso siempre esta frase que sé que para un autista es literal, lo puede tomar literal. Sí, suele pasar, pero lo entiendo. Ian, bienvenido a Caja Negra. Ay, muchas gracias. Quería hablar con un niño en Caja Negra y quiero arrancar por el principio, que me expliques qué es autismo. Pues el autismo, de una forma muy sencilla, es una condición que hace que percibamos el mundo de una manera distinta. Esto hace que la socialización, que la comunicación y que la integración sensorial sean distintos. Bien, ¿qué siente un chico de mosca que tiene autismo? ¿Dónde está eso? Lo sensorial que explicabas recién, ¿dónde está la diferencia? A ver, cada autista es distinto. Esto es lo más importante de todo. O sea, acá yo, por ejemplo, puedo estar escuchando el ruido de la luz, puedo estar escuchando en la ciudad, por ejemplo, el ruido hasta de las personas que murmullan, puedo escuchar todo y sentir todo a la vez, mientras otras personas como que no les impacta. Por ejemplo, acá puedo escuchar el ruido de la luz, puedo escuchar el ruido de muchas cosas, el ruido de todo. O sea, son muchos estímulos. Es como si tuviese muchas radios mal sintonizadas dentro de mi cabeza. Entonces tengo que elegir una para escuchar y eso es muy difícil, porque es como tantos estímulos que entran que terminas en un meltdown. Que esto significa reacción de un rato, o sea, es la reacción de los autistas hacia los estímulos. Mientras que otros autistas son mucho más sensibles y hasta no sienten el dolor. Por eso digo esto de que cada autista es distinto. Un viaje. Una vida. Un recorrido. Una reconstrucción. Caja negra. Todo queda registrado en la memoria. Vos no hablás de grados, sino de diferencias, de que cada autista es un mundo en sí, ¿no? Cada autista es distinto. No existe ningún igual, como te lo acabo de decir. No existen grados porque no es que con un termómetro más a medir el autismo, ni con una balanza. O sea, hicimos un video una vez de que yo me estaba midiendo para ver cuánto autismo medía, tenía yo. Y en realidad no es así. Cada uno va a necesitar más desafíos, tiene más desafíos, otros van a tener menos. Y van a necesitar más apoyos o menos apoyos. Cada uno es distinto. ¿Tenés recuerdo vos de cuándo te diste cuenta que tenés autismo? Fue a los seis años, cuando fuimos a un circo. Era muy chiquito y yo me acuerdo que había muchos estímulos. Y escuchaba de mis papás muchas veces que decían que yo era autista y yo no podía hacer tal cosa enfrente mío. Y en ese momento yo antes no hablaba, pero escuchaba. O sea, muchas veces las personas que no hablan, mucha gente cree que no están. En realidad sí están, aunque no puedan comunicarse, pueden comunicarse con otros métodos. Como pictogramas, que es como pictogramas, como sistemas alternativos, aumentativos de comunicación. O sea, los SAC, que aunque no esté, puede decir y quiere decir y también está presente. No es que es invisible. Eso es una mirada errónea a veces que tiene esta desinformación. Pero nosotros estamos para eso, para poder informar a las personas para que sepan más de esta condición. Porque cada vez hay más. Porque hay más diagnósticos de personas adultas autistas. Y que eso es la verdad algo súper importante. Porque en las redes hay un montón de adultos autistas hablando. Y la verdad es que eso es importantísimo. En buscar tu diagnóstico y entender que no estás loco. Y que muchas veces te ponen protocolos que no son. Por ejemplo, mirar a los ojos. O tenés que estar sentado correctamente. Acá, por ejemplo, se rompe todo eso. Pero si alguien, por ejemplo, muchas veces los autistas estamos en una reunión. Y porque la manada siempre se junta, que es un grupo de autistas muy lindo. Y si querías, podías ir a acostarte en el sillón. Para poder autorregularte 10 minutos. Porque la verdad es que no tenía nada de malo. Pero otras personas podían haber dicho que mal educado o que mala onda. No es así. Es que necesitas autorregularte por un momento, tal vez con tus herramientas, que no son juguetes. Son como un bastón para nosotros porque es para evitar el meltdown. Porque nosotros tenemos el movimiento para autorregularnos. Y esto hace que podamos poner toda la ansiedad en esto. ¿Qué es autorregularse? Si lo puedes explicar. Autorregularse sería autorregularse con estas herramientas. Esto que veamos acá es un anillo sin fin. Estas herramientas de autorregulación son herramientas que no son juguetes. Porque se mal consideran juguetes. En realidad son herramientas esenciales para nosotros para que podamos autorregularnos. Es como un lente para un chico que tiene problemas de la vista. O un bastón para una persona que tiene problemas en la movilidad reducida. Así que por eso no hay que considerarlos de juguetes. No hay que sacárselos a los chicos. Porque los necesitan. Recién hablabas de meltdowns. ¿Me puedes explicar más qué es eso? A ver. Sabemos que es el clásico berrinche de un niño autista. Siempre se lo considero berrinche. No es un berrinche. Es cuando ya literalmente te desruglas tanto y tantos estímulos. O tantos pensamientos. O tantos sentidos que explotas. Literalmente vos no estás presente. No sabes nada. Lo que te pasa es súper peligroso. O sea, yo por ejemplo me puedo desde autolesionar. Por ejemplo salir corriendo o autolesionarme, golpearme. Hasta estar tan despresente que alguien me puede llevar y no me dé cuenta. O desmayarme o puede pasarme cualquier cosa. O sea, es muy peligroso porque no estás en la situación cuando te desregulas. ¿Qué es un neurotípico? La persona que se llamaría normal. En realidad nadie es normal. Claro, ¿no? Nadie es normal. No existe la normalidad. Hay un video que dice el trastorno de la normalidad. Que explica que son las personas neurotípicas. Y el trastorno de la normalidad no existe. Cada persona es distinta. Ninguna es normal. Cada una es distinta. Y cada una no es que es un poquito autista. Porque siempre dicen esto, ¿viste? De que soy un poquito autista, soy un poquito esquizofrénico. Es horrible porque primero es ofensa. Y después que tengas algo como, por ejemplo, no sé, tal cosa que creas que es autismo por, no sé, por olvidarte algo y crees que tenés demencia. No es así. No es así. ¿Y neurodivergente? ¿A qué se le llama? A las personas que son autistas, que tienen THA, que tienen dislexia, que tienen esquizofrenia, que tienen síndrome de... Todo cerebro que tiene un desarrollo distinto se lo considera neurodivergente. Que antes, en el DCM-5, se lo considera enfermedades mentales. Y en ese mismo manual decían que la motociculidad era una enfermedad. Bueno, se sigue usando mucho el término enfermedad mental. O sos un enfermo mental, como si fuera un insulto, ¿no? Se la pasan diciendo. Una vez vimos un médico que habló sobre unos asesinos que habían asesinado a alguien. Y bueno, dijo que eran enfermos mentales y que sus cerebros estaban podridos por la droga. Pero una persona que tiene problemas de salud mental, por ejemplo, hasta un psicópata, no va a asesinar. Y muchas veces hasta piden ayuda, pero va a necesitar un tratamiento. Hay mucha gente que tiene problemas de salud mental y se está tratando. O que tiene adicciones y también se está tratando. Además, no puede vivir su vida tranquilamente. Y muchas veces pasa esto porque siempre hay mucha estigmatización de la sociedad. Estigmatización, perdón. Y terminan así, terminan muy mal, terminan con muchos problemas. La verdad es que nosotros queremos mejorar, pero la sociedad no se estigmatiza y nos dice todas estas cosas horribles. Y a la realidad no es que somos asesinos. Queremos mejorar. Y muchas veces nos la pasamos haciendo terapias. Y en realidad pasa que las personas, o sea, hay gente que es mala, pero en tu caso vos sos una gran parte de la sociedad que es muy buena. Pero hay personas que no, es mala, son malas y que la verdad no está buena. Te quiero preguntar entre lo que vos llamás o lo que se llama, y para poner el rótulo, es coincido de que, bueno, esta cosa de qué es normal. Pero, digamos, neurotípico. El neurotípico, ¿qué debe hacer frente a una persona autista? ¿Viste la frase de ponerse en los zapatos del otro? No hay que solamente... Si les explicaría de una forma simple sería así. Hay que sentir como un autista. Si una persona autista se desregula o se desregula por los estímulos que hay alrededor, entenderse y ponerse en el lugar de esa persona y ser empático con ella. Si una persona autista necesita estar dos o tres minutos fuera de una conversación porque literalmente está cansada de autorublarse y tirarse en un sillón, ponerse en el lugar de esa persona. Si una persona necesita hasta a veces seguir sus rutinas, ponerse en el lugar de esas personas. O sea, hay que ponerse en el lugar de nosotros y también... No, o sea, hay muchas herramientas. Vamos adquiriendo herramientas que van a ayudar a que podamos mejorar y que, por ejemplo, podamos mejorar. Por ejemplo, en mi caso, cuando me diagnosticaron de chiquito, tuve muchas herramientas para poder seguir adelante. Pero muchas veces damos esto, que nos entiendan y tenemos nuestro esfuerzo porque también nosotros estamos esforzando para poder buscar terapias, para poder tener más herramientas, para poder ser mejores y poder aprender y también poder estar. Y, por ejemplo, habilidades sociales, pero también ayuda de la sociedad para que nosotros podamos estar, o sea, sentir como un autista. ¿Se es autista o se tiene autismo? Se puede decir como quiera. Uno, porque estamos en democracia y obviamente no va a pasar nada. No te van a matar porque vos decís, tengo autismo. Y dos, porque cada uno se puede percibir como quiere. Cada uno tiene su propia percepción y si dice que es Asperger o que tengo autismo, no pasa nada. Aunque nosotros decimos, o sea, los adultos autistas, porque hay muchos adultos autistas ahora y yo, decimos que el autismo no se lleva en la mochila o es mi mejor amigo. Acá no está autismo. Si me preguntan, Ian, ¿sos autista? ¿Sos una persona con autismo? Yo vine solo. No vengo con nadie más, soy autista. El autismo es una condición invisible que la tengo yo. Sí, lo que no está bien decir es trastorno y sí condición. Cada uno lo puede decir como quiere, puede decirlo, pero esto es una evolución para cambiar. Cambiar las palabras es muy importante. Porque también, por ejemplo, queremos cambiar déficit de atención. Trastorno de déficit de atención es horrible. Porque primero decimos déficit como diciendo que es menor la persona y después poniendo trastorno, haciendo que es trastornada. Podría ser condición de desafíos en la atención, porque nosotros en vez de decir dificultades, decimos desafíos. Para que no piensen que es súper, mea, difícil. Que son desafíos que tenemos que ir superando imaginándonos una puerta y cruzar esta puerta. ¿Por qué pensás que las palabras son tan importantes a la hora de nombrar las cosas? Porque las palabras son poderosas. Las palabras son las cosas que son una de las partes de la realidad. Y una palabra que puede sonarnos fea a nosotros, nos puede quedar en toda la vida. Por ejemplo, si nos dicen, por ejemplo, que sos desordenado. Una vez, mi mamá antes decía a mi hermana, Juana, que yo tengo tres hermanas. Ella es mi hermana que la quiero mucho y me da un beso a mis hermanas. Y, bueno, mamá le decía a Juana que era desordenada. Le decía todo el tiempo que era desordenada. Y después vi un video que no había que decirle a los chicos que eran desordenados. Porque si no, se creen que son desordenados y van a seguir siéndolo. O sea, porque siempre se van a creer lo mismo. Ahí estás viendo el poder de las palabras. Lo mismo pasa con una ofensa. A veces te crees algo que te dicen los demás y que en realidad no es cierto. ¿Qué te ha pasado a vos con ese tipo de palabras? ¿Cuáles te quedaron? Una vez me dijeron que porque tenía un mes dado no podía ser activista. ¿Vos sos activista? Sí. ¿Por qué elegís ser activista? Porque realmente quiero ayudar y quiero que podamos ser un mundo mejor para todos. No solo para los autistas, para todas las personas. Y también porque la verdad me estoy dando cuenta que estoy ayudando a mucha gente. Y eso me pone muy feliz. ¿Qué te pasa con la palabra discapacidad? Pensemos que es como decir que la persona no tiene capacidad. Es todo lo opuesto. La persona puede lograr muchas cosas aunque no tenga una discapacidad. Hay un chico que se llama Juan Gatito Nimo, que tiene 18 años. Andaba, estaba andando en motocos y en los 18 años tuvo un accidente. Perdón, dije que tenía 18. A los 18 tuvo el accidente. Y bueno, ahora es el único piloto argentino, latinoamericano que anda en auto adaptado. Porque quedó en silla de ruedas y hace surf, anda en enduro, en moto. Ah, tiene un auto de carreras adaptado. O sea, hace de todo. ¿Y eso sería una discapacidad? ¿O sería la discapacidad que tiene a veces la sociedad en discriminar o dejar una rampa? Por ejemplo, de inhabilitar una rampa. Bueno, viste que si la sociedad ve a una persona con silla de ruedas, lo considera discapacitado. Y bueno, hay como toda una construcción con eso. Pero hay una persona que esta cosa es la discapacidad invisible, ¿no? Que hay veces que uno tiene que manifestar o contar para que el otro se dé cuenta de que tiene algo o es parte de algo, ¿no? Sí. Por ejemplo, muchas veces no te dan la prioridad porque no ven que tenés la discapacidad y tenés que hasta mostrarle el cut para poder ver que la persona es así. Nosotros ahora estamos diciendo que la prioridad, por ser autista, la tenemos que tener en todos los negocios. Una vez nos ha pasado que no nos dieron prioridad. Fue terrible, muy feo. Y la verdad hay que dar prioridad por discapacidad en los negocios. Porque yo, por ejemplo, que no puedo esperar, tengo mucha ansiedad a la hora de esperar. Me pongo muy mal y puedo tener un medo en el lugar. Y necesito la prioridad y además es una ley que tiene que hasta tener el lo del ONU. O sea, es algo que es una ley que está acá y que se tiene que hacer. O sea, pero hay que avanzar más con esto para que más negocios sepan que no es solamente... Hay más que hacer esto de la prioridad para todos. O sea, para las personas con discapacidad en especial. ¿Qué es el masking? Ah, el masking. Nadie jamás me preguntó eso ni nadie sabía qué era el masking. El masking es enmascarar. Sabemos bien que una persona, en especial los adultos autistas, sabemos que ellos tuvieron muchos desafíos más que yo. Porque ellos se diagnosticaron de grandes y yo me diagnostiqué de muy chiquito y tenía herramientas de chiquitos. Imagínate, por ejemplo, el caso de mi papá que fue diagnosticado a los 46 años autista. Imagínate vivir 46 años sin saber y pensando que eras loco, que eras sortivo, que eras... Y es horrible. Y como te dicen que sos sortivo, se lo hacen mascarar. Esto en especial lo hacen las mujeres. Se lo hacen mascarar para poder encajar y para que no te digan que sos sortiva, para que te digan que sos histérica, porque si no, te dicen todas esas cosas. Y además también es una cuestión de la sociedad porque un niño que no salta, que no habla o que no hace nada de eso, decís, es raro. Ahora, una nena que hace todo eso la considera es tímida, la considera es muy femenina y después de grande la considera es histérica y ortiva. Y no es así. Es autista esa nena. Y vive toda la vida creyendo eso y cuando se entera que es autista es como una salvación. Por eso cada vez hay más autistas. Cada vez hay más. Bueno, hace poco se conoció el caso de Majuelo Sano, que lo contó y ella pensaba que eran otras cosas, esto de no soportar el rojo y otro tipo de cosas que fue describiendo, que descubrió y le puso nombre ya de grande, ¿no? Sí, la verdad es que es muy importante esto de diagnosticar adultos autistas, es algo que mucha gente necesita, porque realmente éramos muchos más adultos diagnosticados, porque en realidad uno de cada 36, como te dije, cada vez va a haber más, no solo porque van a nacer más chicos autistas, sino porque cada vez va a haber más diagnósticos de adultos. O sea que esto que se pensaba antes, que solamente los chicos tenían autismo, tiene que ver con que hay mayor diagnóstico y por eso vemos ahora más adultos, le pudimos poner nombre, que hay más adultos con autismo. Sí, y esto de que el autismo en niños, hay un caso de un hombre que tiene 80 años, es autista, y lo entregaron chiquito y su cúdice autismo infantil. Eso es como... ¿Qué cosas te cuestan de la vida cotidiana? Si tenés que poner ejemplos. Pues, la verdad, ya voy superando, porque yo como sé que soy autista, entiendo muchas cosas, pero tengo bastantes desafíos. Uno de ellos es cuando la gente... A ver, muchas veces pasa que hay desinformación, y esa desinformación a veces te hace herir. A veces la profesora de educación física me cuesta mucho los deportes. Ojo, hay otros autistas que son muy buenos en el deporte, pero otros que les cuesta más, como es mi caso. Por ejemplo, yo necesito un deporte adaptado, o sea que el juego tenga sentido, que no sean juegos de persecución, que tenga un inicio, un principio y un fin, que también que haya cosas visuales, porque yo veo en imágenes, yo entiendo todo en imágenes. Yo de chiquito aprendí a ir al baño con videos. Y que también reducir los estímulos, o sea, estuvimos diciendo cuatro años a esa profesora de educación física que deje de utilizar el silbato. La verdad es que no, no está muy bueno lo de la profesora de educación física, ni tampoco es algo que me guste. Aunque la verdad es que me gusta el fútbol a mí. Me gusta ver partidos de fútbol, pero no me gusta jugar mucho deporte. Pero tal vez, si tal vez se centraba más en lo que podía hacer, me hubiese sido más fácil. Así que la desinformación y el maltrato de la sociedad a veces es uno de mis desafíos. ¿Qué pasa con el bullying en la escuela? ¿Lo sufriste? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué podés decir? Hay chicos que van a compartir aula con chicos neurodivergentes y que tienen de alguna manera conocer y cómo tratar y el poder esto de la palabra, ¿no? De a veces de herir. Sí. En mi escuela soy yo y otro nena autista. O sea, y los chicos me tratan re bien. La verdad es que la paso súper bien. Lo único que me hicieron bullying fueron las maestras. ¿En serio? ¿Con qué? ¿Cómo? Las maestras me han hecho de todo. A mí me han zamarreado. Me han dicho de que yo no podía ser autista porque tenía un medo. Me lo dijeron en la escuela. También me han gritado. Me han horrible lo que pasó en la escuela. Hemos tenido muchas cosas feas. Pero ahora estoy súper bien. Los compañeros me tratan bien. Y ahora tengo a una profesora que, la verdad, a mis dos profesoras que me tratan súper bien, que saben mucho sobre el tema y que la verdad está súper bueno esto, de que mis profesoras me ayuden. Porque la verdad es que no tengo unas profesoras tan buenas como ellas. Ahora estoy muy feliz en la escuela. Sos una activista que también, digo, utiliza sus redes para dar estos mensajes. ¿Qué te pasa con la gente con los comentarios? ¿Qué te ponen? ¿Hay hateo? ¿No lo hay? El 90% son positivos. Siempre. Siempre el 90% es positivo. Y las críticas algunas duelen. Una vez, una red de padres me cerraron la cuenta porque yo quería cambiar la T por la C de trastorno del espectro autista y a condición. Porque decían que así iban a perder el CUD. Y me cerraron la cuenta. Fue el peor día de mi vida. Porque yo, que amaba el Instagram, no porque quería amar el Instagram y me gustaba tener fama. Porque quería ayudar a la gente. Y sentía que me sentía re culpable si había hecho algo mal. Nosotros autistas siempre sentimos culpabilidad por todo. Absolutamente todo. Y esto es muy importante porque muchas veces juzgan y nosotros nos sentimos re culpables después. Porque pensamos que todo es nuestra culpa. Y muchas veces es todo lo contrario. Vi hace poco un video tuyo que agarrabas un dulce de leche y hablabas de las etiquetas. Ay, sí. Y hablabas de las etiquetas que ustedes tienen. O que todos tenemos etiquetas, digamos, ¿no? Pero bueno, las específicas que puntualizabas en esto de la culpabilidad, la frustración, distintas cosas que les van pasando. Claro. A ver, mucha gente dice que hay que liberar de algunas etiquetas. Porque hay etiquetas que son ofensivas. Como estas palabras que te decía que son daninas. Pero a veces hay etiquetas que a veces no es que real... Que a veces como que tenemos que mostrarlas. O sea, no es que realmente sean etiquetas pegadas, pero que tenemos que mostrar el Q, decir que somos autistas todo el tiempo y tener que... Es muy difícil eso. Y por eso decía el video de las etiquetas. Porque tenía muchos excesos para que la gente viera qué es lo que me pasa. Y por eso terminé el video. Algún día me las voy a poder sacar tranquilos. Cuando la sociedad entienda qué es lo que me pasa. ¿Y qué excesos tenés? Puede ser exceso de frustración, exceso de culpa. Puede ser también... El exceso de culpa tengo mucho. Exceso de perdón. Exceso de perdón y el de culpa. También el de frustración y estrés, ansiedad. Y también tengo muchos excesos yo. El autismo y la ansiedad son como caminos paralelos, ¿no? Es como... Te escuché decirlo muchas veces. Es como que... Muy terrible lo que pasa con la ansiedad del autismo y a la vez con la depresión. Porque el autismo es una de las posibilidades que... Es una de las condiciones que... Hay más probabilidades de que la persona se termine suicidando. En especial si no tiene el diagnóstico. O sea, la mayoría de los autistas que no tienen el diagnóstico... Se suicidan. Muchas veces pasa eso. Y es terrible porque... A veces como que viviste toda tu vida esto sin saber qué era lo que te pasaba y te lo pasaban diciendo cosas que no eran. Y vos te quedás re mal y te deprimías y te pasaba eso. O sea, la ansiedad y la depresión es algo que hay que hablar mucho y que son temas que tenemos que sacar. Como también el autismo y la sexualidad, el autismo y las adicciones y un montón de temas más. Vos decís que sos un activista y que... Bueno, tu rol es ayudar. Quizás nos están viendo muchos chicos o adultos que no son diagnosticados y que no saben y quizás esta entrevista les despierte alguna alarma. ¿Cuáles son esas alarmas que uno tiene que saber o tener para decir, tengo que ir a consultar? Pues una de las posibles cosas es el autotest. Hay un autotest que vos te podés hacer para poder saber qué... O sea, vos tenés que responder las preguntas. Se puede hacer desde el celular. Mi mamá siempre es la que pasa los autotests. Muchas veces nos hablan del Instagram. Para los que quieran hablarme, soy Ian Moche. Para los que quieren seguir con M. Y bueno, les pasamos el autotest los que tienen dudas. Los ayudamos los que tienen consultas. Les pedimos herramientas, les damos lugares donde pueden ir en caso de que sean madres que buscan terapias para ayudar a los hijos. Todo eso. Siempre nosotros ayudamos. Y allá mi mamá, que la verdad siempre ayuda y la verdad es una genia. ¿Qué es la hiperempatía? Son preguntas que jamás me preguntaron. Sos un genio. La verdad está buenísima esta nota. Pues la hiperempatía es... O sea, mucha gente cree que los autistas no tenemos empatía. Mentira. Mentira. Como dice el nombre, es cuando vos... Yo veo una película y me quedo tres días llorando de esa peli, por ejemplo. Me emociono muy fácilmente con las cosas. Y no solo creo que me puede pasar a mí, sino que puede pasarle a alguien que quiero. Que todo lo que puede pasar, que veo en la tele, por ejemplo, me puede pasar a mí. Y me pasa muy seguido a mí. Por ejemplo, hay, por ejemplo, una vez vi una peli que trata sobre... Siempre era una peli donde el padre terminaba muriendo. Y yo me pude llorar, mamá, no quiero que te mueras. Hay otro de los temas que cada fin de año viene, que tiene que ver con los fuegos artificiales, con los ruidos, con las luces. Quería preguntarte sobre eso. La verdad, esto que es algo que no solamente afecta a los autistas, porque ya decimos que el ruido no es que molesta, es dolor. Es dolor. Es algo que duele y que no es que molesta, duele. Nosotros nos duele y es terrible. Nos hace muy mal. Y no solamente a los autistas, a los animales, a la naturaleza. Y es algo para que podamos concientizar todos y realmente hacer un mundo mejor para todos. Haciendo que haya más luces y menos ruido. Por eso nosotros siempre repartimos velitas. Siempre repartimos una velita para todos. Ay, me olvido de traértela. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Quiero preguntarte así cosas más generales. ¿Qué cosas te preocupan? Pues, muchas cosas me preocupan. La verdad es que esto era... A ver, me preocupa a mí... ¿Qué me preocupa? Ah, sí. Me preocupa esto de las informaciones. Me preocupa que alguien me critique, me preocupan a ver, me preocupan mucho las cosas que pasan mal. Por ejemplo, que alguien maltrate a otra persona, que me traten mal a mí, que... que... por ejemplo, que hay muchas... que todos los problemas que hay en el mundo me preocupan mucho, la verdad. Es algo que me preocupa mucho a mí. Pero igual siempre pienso en positivo. Mi mamá dice que siempre tengo esperanza por todo. Porque a cada cosa que pasa mal, digo, bueno, tengo esperanza para la próxima. Pero cuando decís las cosas que pasan en el mundo, ¿qué cosas? Pues la deforestación, por ejemplo, me preocupa mucho el tema de lo ambiental. Hay que cuidar más el ambiente, esto de la desinformación, de todos los problemas que hay, de todas las cosas feas que hay, me preocupa mucho en todos los que pasa. Hay que ser más amigables y mejores con todos. ¿Y qué te divierte? A mí me divierte, la verdad, a mí me gusta mucho leer, es una de las cosas que más me gustan. Esta nota me divierte mucho y también hablar con los demás. Tengo algo que se llama hiperverbal, soy hiperverbal. O sea, es cuando, no sé, antes, a los tres años no hablaba y ahora es como que hablo un montón, me encanta hablar. Es como que, si a los tres años quiero decir todo lo que no dije en ese momento. La verdad, creo que ya lo dije todo. ¿Y qué lees cuando así me gusta leer? Bueno, me gusta un poco de todo. A mí mi novela favorita es El principito, que es muy linda, la verdad. Y bueno, me gusta leer un poco de todo. Por ejemplo, no me vas a regalar un librito chiquito de cuentos. A mí me vas a regalar una enciclopedia del tamaño de mis rodillas que hable, no sé, de naturaleza. Por ejemplo, una vez me elogé porque me compraron una revista y yo no quería una revista. Yo quería un libro y me compraron una revista. Ahí quería llevarte a hablar de los niños. Estamos cerca del día de las infancias. ¿Qué problemas tiene hoy un niño? ¿Con qué problemas se enfrenta? Pues bastantes. ¿Qué problemas en sí, por ejemplo? No, no, por eso te lo pregunto. ¿A vos qué te surge? ¿Qué pensás que son los problemas que hoy tiene un niño? Pues la verdad muchas veces lo del bullying es terrible. Hay que concientizar sobre el bullying y pensar que no es que el nene es malo. Tal vez también está pasándola mal. La verdad, hay que concientizar sobre muchos temas porque también hay que hablarle a los niños sobre autismo, sobre esto de la naturaleza porque pensá que nosotros somos, todos los chicos somos el futuro y la verdad hay que hablar más para que podamos hacer un mundo mejor en unos años. Recién hablabas de la manada. Cuando decís la manada ¿a qué te referís? Si la manada en sí vos te la imaginás como un grupo de animales lo entiendo. Pero en realidad la manada de los autistas es un grupo de autistas donde cada uno es libre. Cada uno puede mostrarse como es, no tiene que fingir quién es y tener las normas sociales que siempre hay. Como te dije al principio que podés acostarte en un sillón que podés estar tranquilo que podés irte un rato sin problema porque no se van a enojar con vos. O sea, la manada es un lugar donde cada uno se ayuda mutuamente se quieren mutuamente y es un lugar donde todos somos amados y queridos y todos nos queremos entre sí. A ver, cuando te relacionás con otros niños también te relacionás con adultos ¿con quiénes te llevas mejor? Pues la verdad me relaciono bien con todas las personas buenas. Con los chicos me llevo bien. Tengo a mis mejores amigos que la verdad los quiero mucho y también con los adultos como vos personas que me hacen notas por ejemplo la verdad es que me llevo muy bien. ¿Te escuché decir alguna vez que querés ser presidente? Sí, me gustaría pero no sé. Yo quisiese hacer un mundo mejor para ser presidente para poder ayudar y que todo sea lindo todos podamos ser felices. ¿Y ahora por qué lo dudás? Porque antes te escuché decirlo como muy seguro. porque no sé antes sí quería ser ahora quiero ser presidente la verdad es que me encantaría pero no sé tengo que pensarlo bien porque estoy entre presidente también estoy entre a ver son muchas carreras presidente es una después me gustaría ser diputado periodista actor y cantante estoy eligiendo entre algunas de ellas. ¿Usted es el periodista? Me gustaría la verdad veo que la paso también las notas me gustaría ver cómo a veces entrevistar. ¿Te gustaría entrevistar? Sí. ¿Y qué te gustaría preguntar? No sé preguntar pues un poco de todo o sea preguntar sobre yo primero me informaría como hiciste vos y después haría una de ensalar charla como ahora. Sé que te juntaste con políticos para hablar de autismo para llevarles preocupaciones para que se cambien cosas ¿cuáles fueron tus pedidos cuando te juntaste con ellos? Pues ahora todos estamos haciendo a las nueve de la noche en poner el hashtag discapacidad en agenda que es para que todos los políticos tengan en cuenta que porque imagina que todos los candidatos precandidatos a presidente diputado todo eso nunca hablan de discapacidad así que es poner discapacidad en agenda y mencionar al político que crees que a las nueve de la noche y la verdad es que estamos hablando propuestas como esto de la ley de autismo que aunque está no tiene presupuesto para que las maestras se capaciten o sea porque no tienen las maestras no pueden tener puntos y eso la verdad es que nos ayuda mucho que las maestras se puedan capacitar también podemos hablar a que sepan más sobre qué es esta condición y poder hablar de leyes como la de la piroteña cero y un montón de propuestas que tenemos que son un montón la verdad ¿laburaste sobre un plan de alimentación? ¿trabajaste sobre un plan de alimentación más llevado a niños? ¿puede ser? ¿un qué? ¿un plan de alimentación? ah eso sí algunos autistas mucha gente cree que las dietas curan el autismo no es así hay muchos chicos autistas que van o sea personas autistas que necesitan una dieta no solamente porque pueden ser celíacas pueden ser intolerantes al gluten y a lactosa como en mi caso aunque yo no soy celíaco o sea no puedo comer trigo no no puedo comer trigo en realidad puedo comer cebada centeno avena pero el gluten me hace muy mal y la lactosa también aunque esto de las dietas mucha gente cree que cura lo único que hace es que me haga mejor porque muchas personas después de la dieta es distinto porque les hace mejor a que tengan menos problemas gástricos que reduzca la ansiedad pero no es que cura mucha gente dice que cura y no es así va a ser mejor pero no cura el autismo es una condición de por vida y no es una enfermedad así que lo que le damos para tener una mejor calidad de vida es el apoyo entre las terapias un mundo más amigable le ayudaría mucho y aunque no nos curemos vamos a tener una mejor calidad de vida estamos en un momento donde bueno también hay mucha pobreza y muchos niños están en la pobreza ¿cómo empatizás con ese tipo de cosas? hay una familia que había un caso de una familia que él está en situación de calle y el nene necesita dinero para poder comprar los pañales porque realmente no tienen es terrible la verdad es que necesitamos que estas familias también porque no saben qué es lo que les pasa a sus chicos en esta situación necesitan estar informadas para poder ayudarlos para poder pobrecer y seguir adelante la verdad es que tenemos que trabajar mucho en esto de la pobreza porque tenemos que hacer un mundo mejor para todos eso hay que recordarlo si vos tuvieras que decirme a mí como adulto en qué cosas tengo que trabajar para que chicos como vos estén mejor ¿qué responsabilidad tenemos nosotros con ustedes? pues la verdad es que la empatía que tenés vos es una de las cosas como dije el sentido como un autista entender a la persona ponerse en su lugar y entender que no es caprichosa que es una persona que tiene más desafíos nada más quiero hacerte un par de preguntas genéricas y me interesa saber qué qué vas a decir si yo te pregunto qué es el amor para vos qué es? pues el amor es un sentimiento general hacia todo no es un amor alimento de una mujer que es el sentimiento de que nos queremos mutuamente que hay una sensación de muy buena hacia esa persona de que nos queremos mucho y pensamos que es muy amable y bueno el amor es el amor es ser feliz con esa persona quererla entenderla ser empática con ella es todo eso a qué le tenés miedo creo que eso ya me lo preguntaste no te pregunté que te preocupaba ah pues le tengo miedo a no ser hay cosas que mucha gente piensa que no sé la verdad es que le tengo miedo a lo que le puede pasar en el futuro como viste lo preguntaba lo que puede pasar en el futuro es algo que me preocupa no la verdad es que un poco a la oscuridad le tengo a las arañas todo eso pero la verdad es que ya no tengo tanto miedo de esas cosas la verdad es que no son miedos importantes pero si les tengo miedo a las guerras por ejemplo le tengo miedo a que puede pasar lo peor tengo miedo a que a que me puede pasar cualquier cosa en la calle tengo miedo que no sé no sé a veces cuando pienso cosas me salen muchas cosas de la cabeza y qué sé yo hasta pienso que puede comerme un monstruo ¿qué te pasa cuando das charlas vas a lugares y das charlas para un público qué te pasa con eso el tema de tener que hablar en público de tener que dar un mensaje frente a mucha gente la historia es que estoy reacostumbrado y me encanta y me pone muy feliz ver a la gente que realmente se lleva un pedacito de mí eso me pone muy feliz que la gente o sea que las personas puedan saber qué es lo que pasa y que podamos ser más amigables todos y que las madres también busquen más herramientas y que puedan ayudar a sus chicos y que las personas autistas busquen su diagnóstico y que la verdad me pone muy feliz ¿y qué te pasa con lo que te devuelven? ¿qué te dicen la gente? ¿te recordás alguna anécdota alguna familia que haya venido a hablar con vos alguna persona que haya hablado por... una de las anécdotas más lindas es la de Lara Lara es una nena de 11 años que la habían diagnosticado autista pero su familia no sabía cómo decirle que era autista que es muy importante esto de saber que sos autista para no tener tantos problemas de la autoestima o sea o siempre esto de creer que sos adoptivo y no sabés que sos autista y cuando te enterás es como un alivio entender que no estaba loco bueno esto la familia vio una nota mía y Lara dijo eso lo que le pasa a mía a Ian me pasa a mí la familia se puso a llorar porque entendió que lo que lo que le pasaba a Lara y Lara entendió que era autista nada más y la verdad eso fue muy lindo qué tenés ganas para tu futuro más allá hablamos de lo que te gustaría estudiar pero más allá de eso cómo te imaginás pensás en el futuro pienso mucho en el futuro la verdad es que pienso que puedo vivir una vida completamente normal pienso tal vez que podría irme a Corea me gustaría irme a Corea un tiempo no sé si vivirme ahí pero un tiempo al menos y tener una vida normal casarme tener hijos todo eso no es como si iría mucho de la realidad ¿por qué Corea? porque me interesa mucho la cultura asiática me interesa en realidad todo el mundo yo viajaría por todo el mundo me encantaría pero ¿qué es lo que te interesa en particular de la cultura asiática? me interesa que me interesa un poco de todo porque la cultura asiática es muy linda la verdad y bueno me gusta mucho ¿idioma aprendiste? estuve estudiando coreano y japonés ¿y llegaste a aprender bastante? sí decime alguna palabra a ver que te recuerdes significa hola en coreano anime ¿no? o también manga sí tengo algunos manga en casa y también anime me gustan mucho ¿cómo te llevas con los videojuegos? porque tiene mucho estímulo también digo ¿no? sí los videojuegos en una época tuve un toque con los videojuegos que me hizo mal que la verdad fue como una adicción literalmente porque también los niños tenemos que leer esta adicción de los videojuegos y que el autismo y el cine también están muy relacionados y bueno tuve esa adicción y de verdad me hizo muy mal y despedí las pantallas y bueno la verdad los videojuegos es más no entiendo a los chicos cuando hablan de eso yo la verdad es como que no entiendo y tampoco es algo que realmente necesite y que quiera hacer yo estoy bien con mis libros y nada más ¿y qué mirás? sé que mirás muchos videos sí miro mucho de los videos para informarme para poder saber para poder hablar en el Instagram es para buscar información me gusta buscar información a mí ¿cómo te llevas con esto de digo sos un niño estás dando una nota con un adulto vas a dar una charla con adultos te moves en un mundo digo esto es voluntad propia que sale de vos y que odio esto es voluntad mía no es voluntad de los demás esto es lo que quiero yo ¿y por qué lo querés? porque la verdad es que me encanta la verdad me encanta comunicar me encanta estar con las personas me encanta leer como ayudo me encanta todo eso eh ¿tengo una caja? ah eso sí la estuve viendo la caja negra y acá tengo esto un globo que es un globo vos tenés una prueba con el globo ¿me podés mostrar para la gente que no la vio no la sabe? a ver esto es lo que sirve porque siempre nosotros en nuestros videos para los que quieren seguir nuestro Instagram nosotros siempre explicamos cosas con cosas didácticas imaginemos que este globo es mi cerebro ahora estoy tranquilo estoy bien o sea soy yo estoy tranquilo estoy bien antes de entrar a la escuela ahora entro a la escuela ¿qué ruidos puede abrir en la escuela? la gente murmurando las noches hablando los chicos me siguen diciendo no sé chicos corriendo griterío la gente hablando las sillas las sillas la tiza la tiza se cae una cartuchera múltiples ruidos y eso va pasando con tu cerebro a medida que hay más ruidos si mirá todos los estímulos van entrando dentro de mi cerebro o sea van entrando van entrando estos serían los estímulos sensoriales nuestro cerebro como expliqué son muy sensibles a estos estímulos puede ser por ejemplo el olor a algo el ruido de algo el gusto a algo que pueden hacer que este cerebro se llene y que pase esto explote y ya entre en un meldome eso es lo que explicamos para poder explicar que es la sobrecarga sensorial o ese o ese eso es cuando nosotros o sea esto de lo que explica tanto sus estímulos puede ser que entremos en un meldome y cuando entramos en un meldome que podríamos hacer reducir esos estímulos o sea que tengan pelotitas los bancos que aplaudamos con aplausos amigables y son pequeños cambios que vamos sumando para que evitemos que el globo estalle o salga volando como acabo de pasar bueno vos viniste con auriculares sos de siempre son bloqueadores de ruido siempre los traigo ahí no no sé dónde está allá allá está ahí alcancéselo para que lo pueda mostrar porque con eso él vino estos son auriculares también yo los utilizo no utilizo bloqueadores porque también hay bloqueadores que bloquean todo el ruido porque me aprietan mucho y yo como soy muy sensible a lo que me aprieta me duele así que tengo estos auriculares que están buenísimos y como estoy preparado también tengo esta herramienta de autorregulación y también esta esto ya sea como soy autista vengo preparado y sé que me ayuda a autorregularme eso también es una de las cosas buenas de saber que sos autista tengo acá un regalito para vos que es de 0800 Don Roach abrilo es un anillo es un anillo y es un regalo para vos ay muchas gracias ay no pero me olvidé de tu de tu regalo acá mirá vi una que tenías una bolsita a ver sabes que creo que sos uno de los pocos que me trajo un regalo mirá vos sabés que yo uso un montón de estos si seguramente te va a servir muchas gracias Ian muchas gracias en serio ay muchas gracias por este regalo es hermosa la nota tengo un juego que es si vamos a una escena de tu vida ok que te convierta en Ian cual es la escena que elegís que decís esta escena me convirtió en lo que soy hoy pues una escena que me haya convertido de tu vida un momento de tu vida que decís soy esto y empezó ahí empezó en ese momento digamos la escena de mi vida que hizo eso es cuando empecé mi activismo pasó cuando fue mi primera nota mi primer vivo me lo hizo una mujer autista llamada Isto Cotidiana y fue diagnosticada a los 54 años y es mexicana bueno me hizo un vivo muy lindo la verdad le mando besos a Anita que es mi madrina del autismo y bueno después de esa nota le dije a mamá mamá quiero ser activista y bueno ahí empezamos el camino ¿cómo estás ahora? súper bien muy feliz Ian antes de la última pregunta en un momento me dijiste que quería ser periodista ¿vos tenés una pregunta para mí? pues sí ¿vos tocarías un botón para poder dejar de ser neurotípico y convertirte en autista? sí ¿por qué no? muchas gracias perdón muy lindo y te hago una una última pregunta primero te quiero agarrar la mano gracias y lo último es ¿qué te preguntarías? pues la verdad pues me preguntaría la verdad es que estoy súper aceptado conmigo mismo para hacerme una pregunta Ian muchas gracias de nada una hablada una hablada la verdad la vamos a a a a a a a a a John